Terrible, totalmente terrible la lesión de Ferraréis en el encuentro de Chivas contra Puebla. Momentos impactantes se vivieron en la ciudad de Guadalajara tras la jornada número 14 de la apertura 2022. El jugador Gustavo Ferraréis tuvo que salir por una escalofriante lesión en la pierna izquierda en los primeros 45 minutos del compromiso disputado en el estadio Akron en la mera Perla Tapatía. Jugadores de ambas escuadras mostraron cara de preocupación tras la terrible fractura del jugador brasileño. Santísimo mi Dios, esperemos que vuelva pronto a las canchas. Si te gustó el video, deja tu reacción, por favor, comparte y déjame un comentario. Gracias.